Si no somos capaces de generar una sociedad que esté bien formada, si no nos preparamos adecuadamente, será imposible generar esa riqueza de la que hablaba ayer María Jesús Valdemoros. Esos recursos que nos hacen falta, que son necesarios para proporcionar servicios públicos de calidad, depende de la educación, depende de la formación de nuestro capital humano.